El que ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Hemos escuchado en el libro de Tobías, esta hermosa escena del regreso de Tobías a la casa de sus padres. La Sagrada Escritura es un cántico de alabanza a los lazos familiares. Cómo Dios ha querido alabar a la familia. La ha hecho ver como nido, donde se puede tejer todos los lazos más íntimos, más fuertes, y los lazos más deliciosos. Una familia, eso es, Tobías, sus padres, y luego su esposa Sara. Cómo Dios ama a la familia. Pero también nos ilumina, cómo Dios no recorta las pruebas, las dificultades en una familia. La familia no es un lugar de delicias, porque sí, Dios también a la familia le permite que ocurran pruebas. Si la iglesia alaba a la familia, si la iglesia anima a todos a vivir dentro de una familia, no quiere decir que la familia de por sí es un nido perpetuo de felicidad, no. Quiere decir que la familia es el nido que Dios ha diseñado para que el hombre, la mujer y todos sus componentes se realicen verdaderamente, que luego la familia también habrá momentos difíciles, momentos fáciles, momentos alegres, y momentos tristes. Eso es lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura y también la Iglesia. Ahora, por ejemplo, hemos escuchado cómo regresa Tobías donde su padre, lleno de alegría, y cómo le muestra los milagros que Dios ha hecho en él y también en él mismo. Ahora, en el mismo Tobías, se manifiesta ese gran milagro, recobra la vista. Pero sobre todo aquí, va como siempre de fondo, la presencia de Dios en el ángel, el arcángel Rafael. Él es el actor, digamos, principal de todas estas escenas. ¿Por qué se realizan estos milagros de sanación? La presencia de Rafael, el arcángel. Por eso, aquí la Iglesia también nos quiere invitar a mirar la presencia misteriosa, benéfica y llena de bondad de los ángeles. Especialmente Rafael también, que se le considera como el ángel de la salud. También el ángel que custodia a los peregrinos de los viajeros. Pero sobre todo es esa presencia misteriosa. Y a Jesús, nuestro Señor, nos dirá, todos tenemos un ángel. Un ángel que nos acompaña. Además de la mismísima presencia de Dios junto a nosotros, está el ángel. Cuántos santos, a lo largo de la historia, han tenido esa experiencia mística de ver a sus ángeles. Desde la Virgen Santísima, que recibe el anuncio de Dios por medio del arcángel San Gabriel. Así muchísimos santos. Por ejemplo, la misma Santa Teresa de Jesús ve al ángel San Ildefonso de Toledo. Incluso San Juan Bosco se dice que recibió la presencia del ángel de una manera misteriosa. Cuando a San Juan Bosco lo querían agredir, lo querían golpear. Algunas personas con mala voluntad, sin esperarlo él, de repente aparecía un enorme perro que lo defendía. Con él era como un manso cordero, pero si aparecía un peligro para el santo, inmediatamente aparecía este enorme perrazo. Y el mismo santo intuía que era la manifestación de un ángel de Dios que tomaba forma visible en ese animal. Y Dios lo protegía. El santo padre Pío también veía a su ángel y hablaba con él de tú a tú. Santa Gema Galgani y así muchos, queridos hermanos, veían a su ángel. Dios les permite ver a sus ángeles. Y la iglesia nos dice, por todos lados, en la liturgia, aquí en la Santa Misa, cómo están presentes todos los ángeles y todos los santos del cielo. En esta iglesia, cuando se celebra la Santa Misa y en todas las iglesias, aunque sean las más pequeñas, las más humildes, los ángeles de Dios, todos, todos, están presentes, toda la iglesia. Por eso, hoy día, queridos hermanos, invoquemos a nuestros ángeles. Invoquemos a esos amigos de Dios y amigos de los hombres, nuestros tutores, los que velan por nosotros. Pidámosle que en nosotros crezca esa confianza en ellos, también ese gran respeto de saber que nos ven a nosotros y al tiempo ven a Dios, de estar siempre ante sus ojos, de hacer lo que está correcto. Cuando nos vengan las tentaciones, invocarlos también a esos poderosos intercesores que nos quieren, que nos defiendan de las tentaciones, que no nos permitan caer en ellas. Y sobre todo, lo que hemos escuchado en el Evangelio, queridos hermanos, Dijo el Señor a mi Señor, y ese gusto que tenían este grupo de personas, la gente que era mucho, que era mucha gente, la que escuchaba a Jesús, dice, disfrutaba escuchándolo. ¿Cuánta gente escuchaba a Jesús y había un grupo grande que le escuchaba disfrutando? ¿Por qué? Corazón de buena voluntad, corazones buenos. Pidámosle eso a nuestros ángeles, que dispongan nuestras almas, nuestros corazones, a escuchar la palabra de Dios, como lo hacen los ángeles, llenos de gozo, prontos a la voz de su palabra. Los ángeles tan deseosos, de alguna manera, casi, casi ansiosos de que Dios les pida algún favor, alguna misión para responder ellos prontamente, porque ellos disfrutan en servir a Dios. Que ese gozo nos transmitan también a nosotros, para siempre servir al Señor en todo momento. Amén. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar. Amén. 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 Gracias por ver el video.